Buenos días, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a seguir hablando de la sepsis y vamos a centrarnos en aspectos más de la innovación de los fármacos y hacia dónde se está dirigiendo la investigación. Un breve resumen, como ya sabéis, básicamente es nosotros tenemos una infección y esta infección combinada con nuestra respuesta, que nuestra respuesta inmune está muy influenciada por nuestras enfermedades, por nuestros genes, y por el germen propio que nos infecta va a generar una respuesta. Cuando esta respuesta es exagerada, es poco adaptada, es excesiva o inadecuada, básicamente lo que ocurre es que empieza a aparecer disfunción orgánica, empiezan a fracasar o a funcionar mal los diferentes órganos y entonces pasamos de lo que es una infección a la sepsis, que es cuando están, digamos, larvándose todo en disfunción y cuando ya, digamos, los órganos han fallado definitivamente, pues entramos en lo que se conoce como fracaso multiorgánico, lo cual tiene una mortalidad altísima y en muchas veces, pues acaba produciendo el fallecimiento del paciente. Entonces, vamos a tratar diferentes fármacos o diferentes formas en las que se está intentando luchar contra la sepsis, ya que, aunque sigue siendo un problema muy frecuente, es un problema que, por decirlo así de alguna manera, sigue siendo, sigue teniendo una mortalidad inapropiadamente alta. Así que vamos al tema. Bien, lo que se ha hecho o lo que se está haciendo es empezar a pasar, por decirlo así, de los tratamientos globales a los tratamientos para poblaciones específicas. Entonces, se ha visto que hay pacientes que no son capaces de desarrollar una respuesta inmune adaptativa en relación a la formación de anticuerpos que sea adecuada. Entonces, en este sentido, pues lo que se está haciendo es dar inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas no dejan de ser anticuerpos, que básicamente los anticuerpos es esto, que a mí me recuerda mucho, pues estaban bastante bien hechos, ¿no? Los linfocitos B con los anticuerpos de la serie de la segunda vez el cuerpo humano. Y estos anticuerpos lo que hacen es ayudar a neutralizar las toxinas bacterianas. En este caso estamos hablando de toxinas bacterianas, pero podrían ser otras cosas. Y de esa manera, pues pueden modular la respuesta inmunológica, ¿no? En el subséptico, pues lo que hacen es contrarrestar la respuesta inmunológica excesiva y descontrolada y favorecen que se controle más rápidamente la infección. Si nosotros aquí ampliamos, vemos que esta estructura en forma de Y lo tienen aquí, 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 aquí y aquí. Esto lo que se llama, se llama opsonizar, ¿vale? Y digamos que es como poner señales de que esto es una cosa que no es buena y que hay que fagocitar. Y es por eso que esta célula es un fagocito que tiene esos receptores, como veis aquí uno, aquí otro, aquí otro. Tiene esos receptores que son capaces de encontrar estas moléculas, ¿no? Y por eso aquí, pues se unen. Entonces, con esta unión, lo que va a hacer esta célula va a ser enterarse de que, pues esta célula dice, pues esto me lo tengo que comer y lo que va a hacer va a ser, pues esto, comérselo, ¿vale? En ese sentido, las inmunoglobulinas lo que consiguen es, en los pacientes que no tienen una respuesta inmunodatativa con una capacidad de crear anticuerpos específicos, pues lo que hace es, lo que se les hace es poner una ayuda de anticuerpos policlonales, ¿vale? Que lo que permite es realizar un, pues bueno, darte una ayuda en el tratamiento de estas infecciones, ¿vale? En este sentido, pues bueno, la evidencia que se tiene aún no es muy elevada, ¿no? En este sentido, pues algunos estudios, pues lo que sugieren es que las inmunoglobulinas pueden ser beneficiosas beneficiosas en el subséptico, pero bueno, con unos resultados, pues que aún no son del todo concluyentes, pero, pues bueno, cuando empiezan a salir resultados positivos, mi forma de interpretarlo es que hay una población diana que tenemos que aprender a identificar, pero que funcionar, funcionan, puede que no funcionen de manera, por decirlo así, global, pero sí si encontramos una población específica. En ese sentido, pues bueno, existen diferentes artículos, uno de ellos, pues bueno, están, bueno, es que hay revisiones sistemáticas ya de todo esto, aunque son estudios, pues bastante pequeñitos, ¿vale? Bien, otra forma de la que nosotros tenemos de intentar luchar contra la sepsis es entendiendo que, pues si partimos de la idea, del concepto teórico, de que hay un exceso de sustancias proinflamatorias o antiinflamatorias, según se dé el caso, en la sangre, nosotros lo que podemos hacer es purificar la sangre. En ese sentido, lo que existe es lo que se llama la hemoabsorción. Puede ser tanto para sustancias proinflamatorias como, aunque tienen diferentes nombres, pero bueno, para los elementos extraños, los elementos bacterianos o víricos que de alguna manera favorecen que se tenga esa respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, digamos que la hemoabsorción lo que consigue es eliminar las citoquinas proinflamatorias, que básicamente son los mensajeros que se utiliza para comunicarse que hay que tener una respuesta inflamatoria potente, que se encuentran en la sangre y de las, o sea, digamos, se liberan en la sangre y de la sangre pues llegan a diferentes células que estimulan pues la respuesta inmune, ¿no? Durante el subséptico, pues estas citoquinas se liberan en grandes cantidades, estas cantidades lo que hacen es contribuir a la inflamación y esta inflamación a la regulación y al daño orgánico, ¿no? Entonces, digamos que si partimos de ese concepto teórico, si conseguimos eliminar estas citocinas, lo que haremos será reducir la inflamación y mejorar la función orgánica, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es un sistema que consiga sacar la sangre del paciente. Esto no es realmente el mejor esquema, pero bueno, yo creo que lo entendemos bien. Básicamente, aquí tendríamos como una vena del paciente, de aquí sacaríamos la sangre y ¿cómo la sacamos? Pues la sacamos con este motor. Este motor lo que hace es generar como una presión negativa, es decir, que chupa y chupando lo que consigue es sacar la sangre. Obviamente, para esto necesitamos unos, un tipo de catéteres especiales que tengan gran tamaño y no se pueden poner en cualquier sitio, ¿no? Entonces, bueno, esto ahora no interesa, esto ahora no interesa, pero lo interesante es que la sangre vendría pues por aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como el circuito del hemofiltro y aquí hay una membrana. Entonces, esta membrana, si la amplificamos, sería esto, ¿no? Entonces, habría como dos cosas que se van enfrentando. Esto normalmente sirve para ayudar en la función de renal, sirve como una especie de diálisis, pero digamos que lo que se hace en la demostración es como poner cositas por aquí, en los que son los capilares, aquí, y ¿qué es lo que se consigue? Pues que todas las sustancias se queden pegadas como por aquí, ¿vale? Entonces, la idea es que las citocinas proinflamatorias se queden pegadas aquí, como que las filtremos, como que pasemos un cazo por la sangre y la sangre pues la devolvamos, pues ya limpia sin estas citocinas proinflamatorias, aquí. Es por eso que estos métodos se llaman de purificación de la sangre, ¿no? Entonces, yo creo que queda bastante claro que lo que se pretende es, digamos, modular la respuesta inmunológica excesiva, quitando las citocinas proinflamatorias. En este sentido, pues bueno, todos estos tratamientos pecan un poco de lo mismo, ¿no? Hay estudios positivos, hay estudios que no son tan concluyentes, pero esta técnica en concreto, pues permite ser prometedora. Sí que, digamos, que a veces se le pide demasiado a las técnicas, ¿no? Como que disminuyan la mortalidad, pero, pues es que la mortalidad depende de tantas cosas, no solamente de la fase más aguda, sino que depende de otras muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es una técnica que, digamos, que lo que permite es reducir la gravedad y eso sí que, digamos, todos los estudios están más o menos de acuerdo que cuando tú lo pones, pues el paciente mejora la función cardíaca, está menos días con la ventilación mecánica, puede mejorar o tiene menos daño renal. Entonces, en ese sentido, pues parece una técnica prometedoras. Bien, vamos a otra. Vale, entonces, una de las cosas que pasa en nuestros pacientes es que muchas veces, digamos que, cuando evolucionan en una situación tan grave como el subséptico, una de las cosas que ocurre es que existe un tipo de fracaso orgánico que nosotros llamamos el fracaso orgánico hemodinámico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que básicamente los vasos, en vez de estar como tuberías que funcionan bien, básicamente están como demasiado laxas, demasiado abiertas. ¿Y eso qué hace? Pues que no se consiga unas buenas presiones dentro del vaso y que, por lo tanto, no consigamos perfundir bien a los órganos, ¿vale? Otra manera, aparte de que, digamos, están como dilatados los vasos, aparte es como que empiezan a aparecer huequecitos entre ellos y digamos que parte del contenido que debería estar en la sangre, que es líquido, pues se sale fuera del vaso, ¿no? Entonces, digamos que uno de los tratamientos es poner fármacos para que dejar la tensión en su sitio y que la sangre llegue bien, pues por decirlo así, al resto de tejidos, ¿no? Entonces, existen diferentes fármacos, pues está el más utilizado que es la norepinefrina o noradrenalina, la adrenalina o epinefrina, según como lo en inglés americano o en español, la dopamina antes era un clásico, la fenilefrina se lo utilizan mucho en quirófano. Entonces, esto es lo que se llaman las catecolaminas, que básicamente yo diría que estos son los más interesantes, la noradrenalina y la adrenalina. La adrenalina yo creo que todo el mundo la conoce, las paradas. Otros son los esteroides, que básicamente son otras formas de, digamos, que lo que hacen es aumentar la sensibilidad de los vasos a estos, es decir, que los esteroides, digamos, hacen sinergia con las catecolaminas, ¿vale? Y lo que se está estudiando son otro tipo de dianas terapéuticas, ¿no? Entonces, son la angiotensina 2 y son la vasopresina, ¿vale? Entonces, en este caso, pues vamos a hablar más de la vasopresina, hay más experiencia y básicamente lo que te permite es, digamos que lo que haces es, clásicamente lo que habíamos entendido es que había que ponernos la adrenalina y luego ya, si eso, otros fármacos, ¿no? Ahora lo que se empieza a ver es que, bueno, pues que no todos los pacientes tienen, por decirlo así, el mismo fenotipo, por decirlo así, respondedora a las diferentes, esto se llaman drogas vasoactivas, ¿no? Porque activan al vaso, por decirlo así de alguna manera. Entonces, existen pacientes que son muy respondedores a la vasopresina, existen otros pacientes que les sobra con la noradrenalina, que es el fármaco clásico, y lo que se ha visto es que a partir de, que no hay que esperar a dosis altísimas de la noradrenalina para empezar a poner otro tipo de fármacos y ver si otros funcionan. Se utiliza la noradrenalina por costumbre, porque se conoce, porque se tiene experiencia, pero en cuanto esos fármacos empiezan a subir de dosis, se ponen a dosis ya significativas, entonces lo que se recomienda es empezar a utilizar otro tipo de fármacos. En ese sentido, pues la vasopresina puede ser de los más interesantes, ¿no? Entonces, la vasopresina, lo interesante de la vasopresina es que aparte de ser un ahorrador de catecolaminas, sobre todo en la adrenalina, funciona muy bien, puede mejorar la función plaquetaria y además también lo que se ha visto es que puede mejorar o puede preservar o evitar el daño renal. Entonces, en ese sentido, pues son los fármacos más interesantes, lleva ya tiempo, pero los estudios no son muy amplios. Entonces, este fármaco, más que luchar contra la respuesta inmune, lo que, digamos, es lucha contra los efectos sistémicos u orgánicos que tiene la respuesta inmune. Y bueno, la angiotesina 2 que está aquí, pues podría ser, digamos, un fármaco también un poco de ese estilo, ¿no? Este fármaco está aprobado en Estados Unidos, yo en España no he tenido la oportunidad de probarlo. Y bien, puede resultar llamativo que se hable de innovación y hablemos de vitamina C, pero es que la vitamina C, aparte de ser un antioxidante y que pueda así disminuir la inflamación y el daño oxidativo, lo importante de la vitamina C es que es una vitamina fundamental en la síntesis de las catecolaminas, de la noradrenalina que hablábamos previamente, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros no podemos crear nuestra propia noradrenalina porque no tenemos el sustrato suficiente para crearlo y entonces nos quedamos con una fase de dependencia. En ese sentido, la vitamina C, pues se piensa que podría disminuir el daño endotelial, ya que modula el daño inflamatorio y el daño oxidativo y mejorar la función contractil de los vasos, ya que nosotros podríamos liberar nuestra pepana o la adrenalina. Lo de la vitamina C realmente es curioso porque los primeros estudios eran como, parecía que iba a cambiar el mundo de la sepsis, luego ya, pues los siguientes estudios ya no fueron tan, por decirlo así, tan prometedores, pero bueno, sí que parece que va a tener su papel, sobre todo en los pacientes más graves, pero bueno, aún hay que buscarle el hecho. Yo creo que funciona, pues como todo, ¿no? Funcionar funciona, pero no sabemos muy bien aún en qué personas. Y bueno, ya por último, pues, y por no hacerlo esto muy largo, porque si no se puede hacer expresivamente largo, vamos a hablar de otras pequeñas moléculas que se están investigando y esto es porque, bueno, a veces mi pareja se mete conmigo, dice que es que estamos siempre con lo mismo, que no hemos avanzado mucho y tiene un poco de razón. Entonces yo aquí os presento dos moléculas, así que se parecen más a las que utilizan en su especialidad. Una que se llama nanojibotide o algo así, tiene un nombre súper extraño, que básicamente lo que hace es actuar en esta zona. Aquí lo que pone drag es el fármaco y básicamente lo que hace es actuar inhibiendo esto, ¿vale? Todo esto. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que cuando hay una infección, esta infección que está representada aquí con esto, lo que hace es que de alguna manera se active o se pueda activar en exceso esta vía, esta vía, no sé cómo llamarla, metabólica no es, pero bueno, vía inflamatoria, por llamarla de alguna manera, que tiene que ver con el TREM y con ese TREM, es soluble TREM1, que básicamente son receptores de membrana que expresan las series meloide, que pueden o se han visto relacionadas con excesos de respuestas inflamatorias. Entonces, el nanojibotide lo que puede permitir es, en pacientes que tengan, por decirlo así, esta vía hiperestimulada, lo que puede hacer al darle aquí, lo que haces es, le pones aquí, se une, y al unirse, digamos que lo que haces es cortar toda esta cascada, de tal manera que bajarías la inflamación y al bajar la inflamación disminuirías el daño orgánico. Y bueno, ya para terminar, pues existe un tipo de fármaco, que es el de adrecizumab, que lo que hace es, por decirlo de alguna manera, evitar que esta molécula, que es la adrenomodulina, se salga del vaso y de alguna manera, pues lo que haces es mantener la integridad vascular, de tal manera que facilita la receptación. Y bueno, poquito más que contar, un saludo y hasta otra.